Bueno, y siguiendo con este tema electoral, y para que nos diga si está bien y tener una familia así, ahora sí tengo en la línea telefónica al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. ¿Sí? Sí, sí, por Zoom, perdón, por Zoom, por Zoom. Es que no quisiste, no quisiste venir, Lorenzo, hasta pareces niño mimado y consentido. No, hombre, Adela, al contrario, andamos hoy de una reunión a otra, y ahora vengo a una reunión con una misión de observación internacional, pero no me podía perder estar con ustedes en este primer programa, así que te felicito antes que nada por este nuevo espacio y mucho éxito. No voy a decir aquí lo que dicen en el teatro, pero sí éxito. Yo lo digo si quieres, harta mierda. Patada en el trasero también. Te deseo yo a ti, pero está fuerte la polarización, estamos a unas semanas ya de la elección, todavía el presidente hoy en la mañanera volvió a hablar del tema y dijo, el INE no va a desaparecer, pero no creen las instituciones. ¿Qué va a pasar, Lorenzo? A ver, son las posturas de un actor político que tiene una historia y tiene sus propias condiciones. ¿El actor político, Lorenzo? ¿El actor político? El actor político de mayor relevancia en el país, pero actor político al final del día. Evidentemente los actores políticos tienen intereses de parte y tienen sus expectativas de cara a la realización de una elección. Y en ese sentido, bueno, sus posturas hay que tomarlas como posturas de un actor político. El INE no va a entrar en una confrontación y el INE va a demostrar una vez más, Adela, que es una institución que le va a levantar la mano a aquellos ganadores que hayan sido favorecidos con el voto popular. En México no decide quién gana las elecciones del INE, no la deciden los actores políticos, los gobiernos, la deciden las y los ciudadanos con su voto el día de la elección. Lo que sí hace el INE es garantizar tres cosas. Primero, Adela, que las condiciones para el voto libre estén garantizadas. Y esto significa, en primer lugar, que las casillas sean espacios libres en un doble sentido. Libres para que las y los ciudadanos tengan todas las garantías para poder optar por la opción política de su preferencia, pero libres también ahora de contagio. Por eso estamos tomando una serie de medidas sanitarias importantísimas. Segundo, el INE garantiza, digamos así, que las elecciones sean libres, pero además equitativas, aplicando lo que dice la ley. Hoy hay muchas críticas respecto a la actuación del INE. Se dice que es una actuación sesgada. Bueno, a ver, el INE lo único que está haciendo es tomar medidas para que se cumpla lo que dice la Constitución. Por ejemplo, en relación con la prestación, el INE no es el que dice cuánto tiene que haber de sobrerepresentación. Lo dice la Constitución desde hace 25 años. Y se establece que hay un límite de 8%. Se permite una sobrerepresentación, pues, del 8% respecto de la integración de la Cámara, del número de diputados y diputadas que tiene cada partido, respecto de su votación. Eso lo dice la Constitución. El INE está tomando esas medidas. No creo que haya nadie que quiera ir en contra de lo que dice la Constitución. Quiero pensar. Y en tercer lugar, Adela, se están garantizando las condiciones de equidad justamente no entrando en contra de lo que dicen los propios actores políticos. Me parece que hay quien quiere provocar que el INE conteste. Y si el INE contesta, entonces se va a autocumplir esa profecía de que el INE es parcial. No, el INE no se va a bronquear con nadie, pero tampoco va a dejar pasar violaciones a la ley y tampoco acusaciones falsas. Nosotros estaremos explicando sin confrontarnos y aplicando la ley con puntualidad, entre otras cosas, a quienes no presenten, como pasó, sus informes de gasto o haya otro tipo de violaciones. Si mira quién. A propósito de esto, Lorenzo, ¿ustedes anticipaban una reacción así de los personajes de los candidatos y de su partido de Morena, por ejemplo? Pues bueno, yo creo que en las elecciones suele haber mucha excedencia. Los partidos políticos están luchando por acceder al poder público. Creo que hay ciertos límites que todos deberíamos cuidar. Creo que el contexto democrático implica mucha responsabilidad de todos los actores políticos para generar una convivencia pacífica y que no desborde los causas institucionales. Lo que estamos viendo en estos días es tonos muy elevados, tonos que incluso podrían rayar, dicen algunos, en circunstancias ilegales, amenazas francas y abiertas, que creo que tienen un propósito muy claro, evidente, incluso hasta obvio, pues que las autoridades electorales fallen de acuerdo con lo que creen estos actores que son sus propios intereses. Pero creo que eso es erróneo y el INE, como hemos dicho, ni se va a dejar amedrentar, ni va a hacer amenazas. No lo ha hecho, no lo hizo, no lo ha hecho y no lo hará. Es muy curioso cómo este mismo INE, Adela, que es el INE que le levantó la mano a los triunfadores en 2018, en 2019 y en 2020, a lo largo de estos años ha sido acusado por una parte o por otra de tener intereses políticos que benefician a sus antagonistas. En su momento, a mí se me acusó de ser procliva Andrés Manuel López Obrador cuando era primero aspirante a la candidatura a la presidencia de la República y luego cuando fue candidato a la presidencia. Te acordarás que Andrés Manuel López Obrador aparecía mucho, porque la ley, por cierto, lo permitía, en los expósitos de su partido. Y había quien decía que el INE no hacía nada para bajarlo porque estaba militando a favor suyo. Todo eso sí, Lorenzo, todo eso sí, pero ¿se había habido una descalificación así desde el Ejecutivo Federal a la institución? Creo que no y creo que es pertinente que todos actuemos con responsabilidad. Yo confío mucho en la vocación democrática de los distintos actores y yo confío mucho en la vocación democrática del presidente de la República y vocación democrática no significa solamente respetar los resultados en las urnas, significa cuidar el medio ambiente Adela, político, para decirlo de alguna manera, en el que se da la recreación de la pluralidad tan intensa que existe en el país. En el país cabemos todos y hemos construido a lo largo de 30 años un sistema electoral que nos permite que esos todos, que somos muy diversos entre nosotros y que legítimamente tenemos esos somos diversos, o sea, esa diversidad no solo está permitida sino es parte de nuestra democracia pues nos ha permitido esta construcción institucional avanzar, cuidémosla, pero eso pasa por también tener mucha responsabilidad. No quiero dejar de decir algo, Adela, el día después vamos a estar ahí todos y todas. El 7 de junio México va a seguir siendo la casa común y es la casa de todas y todos, de quienes sean mayorías pero también de quienes resulten ser minorías y todas y todos vamos a necesitar para enfrentar los grandes problemas nacionales que van a estar allí. La pobreza va a seguir allí, la desigualdad también, la corrupción sigue entre nosotros, la impunidad también y la inseguridad también está allí. Todas y todos nos vamos a necesitar como sociedad en nuestras diferencias, vuelvo a insistir que son legítimas para enfrentar eso. Entonces hay que cuidar el ambiente. Ser demócrata significa también jugar, no solo jugar conforme a las reglas del juego, sino jugarlo con mucha responsabilidad. Reglas del juego que por cierto todos conocían y todos aceptaron. Tengo dos minutos y dos preguntas rapidísimas, Lorenzo. Juicio político a los consejeros que votaron contra la candidatura de Salgado Macedonio y de Raúl Morón. ¿Qué tienes que decir al respecto? A ver, no es la primera vez que se han hecho amagos de juicios políticos, se los hicieron a José Woldemert, se los hicieron a otros consejeros a lo largo de la historia. Si hay razones creen las legisladoras y los legisladores para iniciar un juicio político que lo hagan. Lo único es que lo que se está queriendo juiciar son decisiones que se centraron en la aplicación de la ley. Quien dice que se cancelan las candidaturas no es el INE, es la ley que hicieron los legisladores. Ahora, no están conformes con lo que dice la ley, pues que hubieran cambiado la ley y la cambiarán cuando se pueda porque ahorita ya no se puede cambiar la ley. Se me hace extraño que se diga públicamente que van a juiciar a dos de los consejeros cuando en una primera instancia votamos siete y en un segundo momento votamos seis. Pero bueno, eso evidencia desde mi punto de vista que lo que se está buscando o que detrás del juicio político hay una intencionalidad política y no necesariamente es una cuestión de hacer cumplir la ley. Pero si lo quieren iniciar, pues están en su derecho. ¿Te sentiste vulnerado, amenazado, amedrentado, intimidado, que no son sinónimos por las amenazas particularmente de Félix Salgado Macedonio? Pues amenazado, sí. Pues digo, oye, si alguien dice que te va a llevar a un conjunto de personas a tu casa sin estar invitadas, pues eso es una amenaza, ¿no? Cuando te dicen, bueno, no voy a repetir porque no me voy a enganchar, pero pues cuando te llevan un féretro, bueno, cuando te haces, se refieren a uno como se refirió este señor, cuando te llevan un féretro con tu nombre, que por cierto es una cosa de un pésimo gusto me parece cuando estamos lamentando el fallecimiento de Madre. Cuando hay tantos féretros, ¿no? Sí, sí. Por el COVID, pues bueno, pues eso, que alguien me diga qué es. Ahora, amenazas he tenido, hay y seguramente seguirá habiendo. Amedrentarme por esas amenazas, pues no. Finalmente, yo lo único que estoy diciendo es cumplir con la ley. Juré cumplir con la ley, protesté cumplir la ley y lo que estoy haciendo, pero evidentemente hay a quien no le gusta que se cumpla con lo que dice la ley. Y nada más déjame decirte esto, tan sencillo que hubiera sido presentar un informe de campañas, aunque hubiera sido en cero, lo cual hoy sabemos habría sido una falsedad, pero si hubiera presentado un informe habríamos aplicado una multa. ¿Por qué no se hizo lo que hicieron 6.500 precandidatos cumplidos que hoy están contendiendo por el voto popular? Tan sencillo que hubiera sido. En fin, me siento amedrentado, por cumplir la ley, la respuesta es no, Adela. Ahora, de que fueron amenazas, pues dime tú si no fueron. Absolutamente, sí, Lorenzo Córdoba, gracias y espero verte pronto aquí en este estudio. Me dará muchísimo gusto y por lo pronto un abrazo muy fuerte y muchísimas felicidades. Igualmente, Lorenzo, hay mucho que platicar en las próximas semanas, así es que espero verte por aquí. Gracias, Lorenzo, gracias. Muchísimo gusto, gracias. Mañana rápido se presenta